Volar y Martillo Trueno Esta es una clase realmente épica, buscada por muchos, en especial por los fanáticos de los Blood Angels. Al mejor estilo del primer juego, usamos un Martillo Trueno con los Retro Reactores, la única clase que puede utilizar un Martillo Trueno, que es básicamente una destrucción en masa inconmensurable, es como si lanzaras un meteorito y explotara toda la miércoles. Eso es un Martillo Trueno. Y los Retro Reactores nos permiten movernos con bastante agilidad, al parecer para evadir y también para saltar en el cielo y caer en picada y hacer miércoles una horda de tiranidos, lo cual es extremadamente épico. Creo que esta clase va a ser muy usada, en especial no tanto por los Retro Reactores, sino porque puede usar Martillo Trueno y es básicamente el arma melee más fuerte que hay en Warhammer 40.000. Entonces, esta clase tiene la habilidad de saltar y poder caer en picada, pero es una clase totalmente orientada al combate cuerpo a cuerpo. De hecho, no tiene un arma principal, tiene un arma secundaria, básicamente una pistola Volter o una pistola de plasma. Y podemos ponerle un Martillo Trueno, que lo usamos en las dos manos, podemos ponerle un puño de combate o podemos ponerle una espada sierra, creo que una espada sierra, pero básicamente se centra en combate cuerpo a cuerpo porque no hay opciones de Volter o opciones de armas, digamos, de tipo rifle de asalto o sniper, porque solamente lleva el arma secundaria, que son todas pistolas o revólveres. Y está bueno porque permiten rematar enemigos cuando tenemos un arma como una pistola. Pero, esta clase realmente creo que va a ser una de las más jugadas que más le va a gustar a la gente, extremadamente móvil y sobre todo destructiva y sanguinaria como creo que ninguna otra de las clases. ¿Qué opinan ustedes? Creo que va a haber muchos de ustedes que me van a decir quiero usar un Martillo Trueno o quiero usar los Retro Reactores. ¿A cuántos de ustedes les gustaría jugar con esta clase? Déjenme lo dicho en los comentarios, respondo todos los comentarios e intento revivir mi Discord. Así que si no están en mi Discord, vean el link en la descripción. Y si ya están en mi Discord, desmuteenlo, así tenemos conversaciones y podemos hablar. Tengo ganas de revivir y reorganizar todo lo que es mi trato con la comunidad, por eso estoy respondiendo a todos y cada uno de los comentarios y escuchando las cosas que ustedes quieren ver o las cosas que les interesa. Así que siempre comenten, traten de unirse a Discord, Harder Can Goal, y nos veremos la próxima.